Buenas noches, aquí se inicia más noticias por Agenda 56 TV. Arrestan a tres por supuesta estafa a ferretería en San Francisco de Macorís. ¿Y por qué andamos juntos entonces? ¿Por qué lo involucran entonces con ellos? La policía apresó a los nombrados Joribel Antonio Suárez, de 33 años de edad, residente en el sector Grullón, aquí en San Francisco de Macorís. Rosalba Josefina García y Santiago Arsenio Pérez, ambos residentes en la ciudad de La Vega, por el hecho de estos, mediante llamada, hacer compras de manera frudulenta, en esta ocasión a la gran Casa del Pintor, aquí en San Francisco de Macorís, según manifestó la denunciante, la administradora de dicha Casa del Pintor, Ibelice Osoria, quien reside aquí en San Francisco de Macorís, ocupándole al primero de los detenidos, la cantidad de 12 cubetas de pintura marca tropical, quien al ser cuestionado, manifestó que quien hace dicha llamada a los establecimientos es un tal Huáscar y Junior El Guardia, los cuales se encuentran detenidos en la cárcel preventiva La Concepción de La Vega. En cuanto a los prevenidos, se encuentran esta para los fines de ley correspondiente. Desconocidos penetran a negocio y cargan con dinero y artículos en esta ciudad. Pasó que ellos le metieron un hierro a la puerta y la abrieron, le pegaron tres hojitas de la puerta bajante. No cabía una persona gruesa, pero una persona flaca entró y se llevó el dinero que había en el cajoncito entero de dinero. Se llevó los cigarrillos que yo había comprado. Se llevó el cedular. Yo creo que nada más fue eso hasta ahora. El dinero de la tarjeta, sí, eso se llevaron. ¿Qué cantidad de dinero más o menos? Se llevaron como 18 mil pesos por todo. ¿Ha intentado? ¿Me han intentado? Me han intentado tres veces, por meter eso. Pero no lo podían lograr. Pero anoche lo lograron. ¿A qué hora dice usted que fue eso más o menos? Eso fue como a las 3 de la mañana. ¿A qué atribuye usted esto? ¿No tiene sospecha de nadie? No, no tengo sospecha de nadie. ¿Fue a la policía ya usted? No fui a la policía porque yo no voy a justicia. Porque no, yo nada más creo en la justicia de Dios. La policía nacional, tras la búsqueda de un hombre, que ultimó a tiros a otro en las Guaranas. Libertán, capitán de Yola, que estaba condenado a 15 años por muerte de 57 personas en el 2012. Esto ocurrió en Samaná. Desconocidos tirotean vehículos de alcaide de la fortaleza Olegario Tenares de Nagua. Fenatrado paraliza transporte de carga pesada en todo el país. ¡Suscríbete! Recientemente nos visitó aquí a San Francisco de Macorís el creador de una emblemática canción que se interpreta en todas las bodas de este país y fuera de aquí. Esa canción hizo hola, pero no hola de cómo estás, sino de tanto que se vendió, de tanto que gustó. 50 años después sigue gustando. El creador está vivo, estuvo con nosotros, recibió un reconocimiento de la Universidad Católica Nordestana a casa llena con sus principales autoridades y un público que disfrutó el trabajo de Juan Basanta y de Patricia Solano. Un video excelente con la historia de la canción Por Amor. Vamos a disfrutar la entrevista en exclusiva. La categoría del maestro Rafael Solano es algo ya trascendente. Maestro, ¿cómo se siente usted a estos años cuando Por Amor es una canción que le interpreta cualquier dominicano? Sí, bueno, como usted conoce, como usted dice yo en esta entrevista, los artistas tienen un ego que se les sube. Pero a mí lo que me, por supuesto, tengo muchas sorpresas. Nunca pensé el día que yo estaba, que me vino a mis manos a escribir esta canción, porque fue a mis manos que vino. Entonces, nunca pensé, mira, cuando estamos ya, ya van pasando los 50 años, cuando recibo las informaciones de los sitios que tiene la casa de editora, en los sitios donde se canta, el otro día me manda que en Croacia se está cantando. Yo digo, pero Dios mío, porque se ha ido tan lejos. Yo, me siento muy contento. Yo supe que una orquesta de una persona tan exigente como Paul Muriard, una vez hizo una versión de Por Amor, Paul Muriard francés. Sí, aparte de eso, hace unos años que yo fui enviado por el Ministerio de Turismo a Berlín, a una feria de Berlín. Y en una gran cena que había, que yo estaba invitado, la persona que estaba recibiendo, diciendo la recepción, mencionó mi nombre, y había una orquesta en Alemania, toda la Alemania. Y cuando terminaron los discursos, ya para comenzar la cena, la orquesta comenzó a tocar Por Amor. Y yo lo que hice fue que me quedé viéndolo, y el tipo de héroe se rió nada más. Digo, pero bueno. Ahí dan las cosas importantes. ¿En cuántas bodas se habrá cantado Por Amor? Es muy difícil determinarlo. Yo sé que está grabado en varios idiomas, muchos idiomas, que se han hecho películas, se han hecho series. Como les digo, todo, nunca pensé, ni me pude imaginar qué va a pasar, lo que está pasando, y lo que ha pasado con esta canción. Cosa de la Cristina. Maestro Solano, muchísimas gracias. Gracias. Nuestro comentario de hoy sobre las noticias es el siguiente. Si usted saca cuenta, se va a dar cuenta que no es un cuento, el cuento que la policía quiere que nosotros creamos, de que es una percepción, de que hay problemas en el país, de robo, delincuencia y muerte, y de asalto. Veamos. Desconocidos penetran un negocio y se llaman el dinero de los artículos. La policía busca a uno que hirió a otro. Ese no va. Desconocidos tirordean vehículos de alcalde. Y así usted chequea estos medios, chequea los periódicos, chequea la televisión, y encontrará que en definitiva no es verdad que sea una percepción, es una realidad. ¿Qué es lo que es una percepción? Déjeme decírselo en Sibaeño. Nuestros viejos, cuando iba alguien enamorado a la casa, decían, mire fulana, a la esposa, viejo, yo tengo un páipito, yo tengo un páipito, ese muchacho no sigue para nada. Pálpito es el sinónimo de percepción. O sea, tú no conoces el entorno, pero algo te dice que no anda bien dentro de ese muchacho que va enamorado de su hija y que él no quiere soltársela. Entonces, no es una percepción de más noticias, no es una percepción de los otros medios, es la realidad que le da en la cara a una policía que no tiene respuesta, a un gobierno que no tiene respuesta. Porque basta decir que la policía nuestra es apenas, apenas curativa, muy mal curativa. en otros países la policía es preventiva, además de tener una serie de cosas en las que mete el pico con autoridad. Pero aquí no. Aquí hay una DICAM para una cosa, una DCD para otra, un DGC para otra, Policía Nacional para otra. Y así usted va buscando una duplicidad de instituciones y al final, ninguna hace lo que tiene que hacer. Porque cierro. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que una autoridad dominicana se le escurra, no ocurra, porque fue que se le escurrió, decir que los sicarios boricuas que estaban en mi territorio, en su república, ellos no sabían que estaban aquí. Oh, y explíquenme, ¿y cuáles son los organismos de seguridad y vigilancia del Estado? Entonces, eso no es una percepción. Y el mentis de eso viene cuando a los tres días la prensa anuncia, apresaron dos sicarios boricuas, un hombre y un marón. Entonces, si estaban en República Dominicana, nuestras autoridades no lo sabían, lo ignoraban. Ahora la pregunta es, ¿lo ignoraban porque no lo sabían o no lo sabían porque lo sabían y no debían saberlo? Les dejo eso de tarea. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana nos encontramos a la misma hora. a la misma hora. A la misma hora. A la misma hora.